Bienvenidas. ¿Qué más? ¿Cómo van? A la próxima vez, Valerí. ¿Qué hubo, hermano? A ver, a ver, a mi tacá. ¿Qué haces? Siempre la tengo que mantener prendida. ¿Qué más? A ver, ahí van llegando mis angelitos. ¿Qué más, Valerí? Estás gigante ya. Se creció, mi chinita, se creció. Ya no es la pequeña angelito. Hola, Gabrielis. Hola, Juan José. Hola, mi corazón. ¿Cómo van todos? Hola, angelito. ¿Qué más? Juan José. ¿Qué hubo? Dana Guerrero. Bueno, ahí vamos llegando. Súper bien, súper bien. ¿Qué hubo, Juanjo? ¿Qué más, hermano? Buenas tardes. ¿Qué más? Vean, excelente. Uy, hace rato no veía a los hermanitos. ¿Qué más, hermanitos? Los hermanitos, Samantha y mi compadre Camilo. Hola, José Camilo. Hola, Milagro de Jesús. Hola, Mafe. Hoy te ves súper borrosa. Te ves súper borrosa, pero sé que María Fernanda, María Fernanda está ahí detrás de María. Hola, profesor Camilo. Hola, Ana Lucía. Hola, María Fernanda. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, corazón. Hola, profesor. Soy Julián Andrés. ¿Yo, Julián Andrés? ¿Qué más, hermano? Bienvenido. Buenas tardes, profesor Camilo. Hola, mi Eliana de mi corazón. Qué chévere escucharte. Bueno, listo. A ver dónde nos vamos el día. Hoy me voy a ir para la playa. Ay, hoy me voy para la playa. Estamos en la playa hoy. Ay, esa vaina. Listo, súper bien. Súper bien hoy en la playa. Aquí es de Cartagena. Es de Cartagena. Hola, profesor. Buenos días. Hola, Camila. Valeria Camila Popayán, de mi corazón. No, bienvenida. A ver. Está aquí. Está en la playa. Está en la playa. Salude, joven. Salude, salude. Estoy ahí con la mascota. Bueno, listo. Hola, Alison Hill. Bienvenida, Alison Hill. Wow. Karen Sierra. Aquí hubo Karen Sierra. Alessandro Lana. Hola, Ana. Sí, yo sé. Ana Guerrero. Por ahí está. Ana Guerrero. Riva de Neida. Uy, se llegó este salón. Luchi. ¿Qué hubo Luchi? ¿Qué hace Luciana Castriblanco? Hola, Luchi. Hola, mi carencita. Mi corazón. Mi carencita. ¿Qué hubo, carencita? No, me camino. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué no me das? ¿Qué estás comiendo, maicito? Felicito. Listo. Juan José va a tener una hermanita. Bueno, qué chévere, mi hermano. Toca cuidarla mucho. Listo, vamos a comenzar. Ya pasaron. Queda un minutico y ya comenzamos. Listo, comencemos. Voy a silenciarlos porque... Hay alguien. Hola, acá Valeria Camila Papaya. Bienvenida. Hay alguien que tiene un ruidajito por acá que no sé quién es, pero ya. Listo, muchachos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Listo? Bueno, qué rico que estén conectados. Un abrazo, mira. Hola, Fede. Hola, Isabella. Isabella, recontrabella. ¿Qué huele? ¿Qué más? Mira, mi bonito. Esa belleza. Esa belleza. Mi tía Jennifer. Un saludo para la tía Jennifer. Mi tía. ¡Listo, super! Mira, ahí está la tía. Yo pensé que era tu hermanita. Pensé que era tu hermanita porque se ve súper joven la tía. Bueno, súper. Mira a mi monito. Oh, qué lindo ese monito. Uy, hola, hola. Uy, bueno. Uy. Hace ruiditos. ¿Listo? Mi hermano. Uy, no, mejor dicho, está con el monito. Hace de todo. Listo, Isabella. Bueno, vamos a comenzar. Los voy a silenciar porque hay un poquito de ruido. Y vamos a comenzar la tarde de hoy haciendo nuestra oración. Hablando con nuestro papá del cielo. Profe. Dime. Dime, dime. Me da cinco minutos para que me conecté a la casa. ¿Qué le ha hecho a la casa? Tranquila, mi amor. Ahí yo me voy conectando. Ahí voy haciendo las cositas. Pero dale, dale. No pasa nada. Ahí te esperamos. Mi amiga, eso del alma. Yo siempre estrépo. ¿Qué hubo papá? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Bien, bien. Gracias a Dios. Bien, bien. ¿Qué es el escritorio? Wow. No sé, muchachos. Está estrenando. Escritorio, ¿no? Están estrenando muñecos. Escritorio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Siempre estrenando. No sé. Siempre que estrenan. Hay dibujos. Ok. ¿De Among Us? ¿Es de Among Us? ¿Me pareció? ¿Parece más agua? Estoy estrenando limpio. No, qué belleza. Isabela está estrenando la camiseta de la Selección Colombia. No. No, es la de la Selección. ¿Listo? Estoy estrenando los dibujos. Bueno, bueno. Súper. ¿Listo? Vamos a hacer la oración porque se nos va el tiempo. No, porque yo estoy estrenando. Yo también está. Uy, es una reina. Estaba recién puesta la corona del reinado nacional de belleza de Perdomo Alto. Tiene su corona. Bueno, listo, chicos. Vamos a hacer la oración. Nos voy a silenciar y vamos a hablar con nuestro papá del cielo. Y vamos a decirle, vamos a poner una manito acá. Otra manito acá. Ponimos nuestras manitos y hablamos con nuestro papá del cielo. Y le decimos, papito Dios, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias por compartir con estos 18 estudiantes maravillosos que se conectan la tarde de hoy. Gracias, señor, por la vida de Ángel Manuel, de Milagros, de Mariana Chávez, que nos le ha saludado. Hola, Mariana. De Julián Andrés, de Luchi, de Karencita, de Alison, de Isabella, muy bella, de Valerie, de mi amigo Joseph, de Gabrielis, la princesa franco, de Dana, Guerrero, Riva, de Neira, de María Fernanda, de los hermanitos Saman, de Johan, de Ana Lucía, de Alessandro, de Ana José, de Milagros, y por todo ese resto de niños que no se pueden conectar porque no tienen plata para el internet, porque la situación no está tan fácil. Te damos gracias, señor, por esa bendición de estar aquí conectaditos y estar trabajando, estar estudiando, porque aunque estamos en paro, aquí estamos. Y hoy oramos especialmente por nuestro país, por Colombia, oramos por nuestra ciudad, por Bogotá, pidiéndote Dios que pongas otros pensamientos en esos jóvenes que están protestando, que los alejes de la violencia, que los alejes del vandalismo, y que hagan una protesta, ojalá pacífica, también oramos por esos policías que tal vez están haciendo las cosas sin pensar y están tal vez matando, están agrediendo, están maltratando a los demás. Hoy oramos también por el presidente, por los alcaldes, por todos los que toman decisiones en nuestro país para que tomen las mejores decisiones y podamos acabar con este caos. Hoy oramos por cada una de esas familias que están ya en casa, por esa tía, por esa mamá, por ese papá, por esa familia, por ese padre que le toca salir todos los días a trabajar, a conseguir el alimento. Oramos por él y le damos gracias al Señor. Gracias a Dios por esa bendición. Dime, Joseph. Sí, mi papá y mi hermana y mi mamá están muy bien. Ok, hoy te damos gracias porque los que están con salud, gracias a Dios por los que están con salud. Y si de pronto tiene algún familiar enfermo, hoy oramos por ese familiar y lo ponemos en tus manos. Oramos por su pronta recuperación. Dime, Milán. Oramos por que salga de ese coronavirus. Dime, Milán. No sé, pero usted iba a estar a mí aquí en Dios. Sí, sí, ya, ya miramos, no te preocupes. Así que oramos por todos esos enfermos y nos ponemos en tus manos. Te pedimos que sigas poniendo nuestro corazón de niño, nuestro corazón blandito. Que pongas palabras hermosas en nuestra boca y cosas hermosas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Dime, dime, salga. Dime, hoy oramos por el abuelito de Valen que se encuentre mejor, por la mamita de Denise que no se ha conectado. Bueno, por todas esas familias que están enfermitas. Dime. Papi, hoy oramos por el abuelito de Ángel Manuel Pérez que está enfermito y pedimos por su pronta recuperación porque por sus heridas somos sanos, dice la palabra de Dios. Así que tu abuelito se va a recuperar pronto, Ángel. Dime, Joseph. Vamos con la foto. ¿Por mi abuelo que está en el cielo porque ya murió? Claro, tu abuelo que está en el cielo y le pedimos a Dios y le mandamos un mensaje bien bonito. Dile, ¿qué le quieres decir a tu abuelo que está en el cielo, que Dios está escuchando? Claro que sí. Dile. Dile. Yo quiero que mi abuelo, yo quiero tener un violín y como mi abuelo está muerto, le darse un besito y un abrazo a mi abuelo. Listo. Y también ir a acompañarnos y ver a tu hogar. Uy, súper, seguro va a ser así. Bueno, súper, ahí tu abuelo. Bueno, me sabes para... ¿Qué es una imagen? Estoy en la playa aquí y es sabroso, Johan. Ok. Dime. ¿Pero es un da? No, es un fondo. Yo quiero orar por mi abuelito porque es tan bonito. Listo, dime, Danita. A ver, vamos a escuchar a Ana que... Que... Uy. No, yo estoy es un fondo virtual. Listo, Danita. Vamos a escuchar a Danita que va a orar por mi abuelita que está enfermo. Claro que sí. Dale, Danita. Espérame, escuchamos a Ana y ya. Adelante, Dana. Abuelito, gracias por armarme mucho. Yo te quiero mucho y espero que te mejores pronto. Amén, que se va a mejorar pronto el abuelo de Dana Guerrero Ripa de Neira. Claro que sí, tu abuelito. ¿Qué queríamos si nos abuelos no existiríamos? Listo, chicos, vamos a tomar con la foto. Prendan su cámara. Un saludo para Alessandro Ruiz. A ver, Jason, no se conectó. Jason, Jefferson, Jason. No, no se conectó. Jason que estaba de cumpleaños estos días. Listo, ay, ese Juanjo se inscribe vainas ahí por el chat. Listo, vamos a tomar la foto. Entonces, ahora sí, invite a la tía. Invite a quien esté ahí con usted. Y dale un fuerte abrazo. Y si están los dos hermanitos, abraza el hermanito. Abraza el perro, abraza el gato. Con quien esté el mono. Bueno, eso, muy bien. Ahí está, Anita. Muy bien. Listo, y si está solito, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, hija. Uy, me están llamando, pero no. Listo, vamos a tomarnos la foto en tres. En dos. En uno. En dos. En uno. Acción. Listo. ¡No! ¡Wow! Mira, haciendo caras locas unos, otros compartiendo con mamá. Hola, dime, dime. Tengo una duda. Una duda. Creo que siempre no aparezco en las fotos. Hermano, vamos a mirar si apareció en esta. Esperemos que sí. Pues, hombre, le toca. Es que ya me apareció, no quita. No le creo. Cuando usted me va a dar la foto, no ha aparecido. Ya le va a mostrar una foto suya y lo va a crecer. No, que yo antes estaba rayando en la pantalla. Fresco, no pasa nada. Rayen ahí, aprovechen para rayar. Hoy estamos a... Hoy es viernes, muchachos. Viernes. Viernes. Fresco que yo aquí puedo escribir sin mirar. Viernes 21 de mayo. El 20, 21. ¡Uy! No, espere que me tocó. Me tocó borrar porque se pasaron esta vez. Listo. Espere, espere, espere. Espere, ya un momentico. Ya los dejo rayar. ¿Dónde están rayando en la pantalla? ¡Uy, sí! Un poquito. Viernes 21 de mayo. Ya me tocó ponerle orden. Clase de tecnología de grado. Bueno, grado, ustedes son muy pecocheros. Te perdono, perdono algo. Dime. Listo, ya le vamos a mirar. Listo, vamos a mirar la foto. A ver cómo quedó. Venga, chica, vamos a ver esto. A ver, mire, así quedó la foto. Neymar, ¿no? Ah, sí, mire, ahí salió. Ahí salió Neymar, mire. Ahí salió Ángel, salió Mariana con el perrito que está haciendo carita de correa. El mono de Alison. Salió Gabrielis con una princesa. Joseph. Julián Andrés Hernández Galeano. Salió un poquito borrosa. Salió Karencita sonriendo. Tan linda, mi chinita. Ah, Ana Lucía. No, ahí salió Mafe. Pues no sé qué pasa con la cámara de Mafe que se ve un poco borrosa. Mi cámara también se me está dañando. Salió la bellísima Valeria Valbuena con un muñequito. Dana Guerrero salió con un peluche también. Con pardo. Milán salió oscuro. Salió por ahí. Ay, metió en un hueco. Antoni también. Y la bellísima Eliana. Eliana Páez. Y Juan José nos prendió la cámara, mi hermano. Bueno, listo. Súper. Esa fue la foto. Para el día de hoy, ¿qué tenemos? Ya, ya te escucho. Para el día de hoy tenemos una guía de trabajo del uso de la regla. Esa va a ser la última. ¿Qué? Señor. ¿Qué? Escúchate, estoy escuchando. ¿Qué? Yo tengo un gato. Ya me muestras tu gato. A ver. Guía de trabajo del uso de la regla. Vamos a... No, 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 teatro. Sí, ya va a poner... Ahí no escribe, mira, ahí está el teatro. Ya le muestro mi gato. Listo. Y vamos a ver la guía de... Una guía de trabajo del uso de la regla. Y en Páez vamos a utilizar la herramienta curva y vamos a hacer un pez. Profe, ya no importa el gatito. Ya se voló, ya se fue. Venga, a ver qué gato. Se voló. A ver qué gatito podemos ver. Ay, mira, Karen. Vamos a ver el gatito de Karen. Destaquémoslo. Ay, ¿cómo se llama? Ya sé cómo se llama. Se llama Pelufo. Pelufo. ¿Profe? Profe, se nos volaron unos gatos chiquitos antes. Dime, Karen, ¿cómo se llama? Nala. ¿Cómo se llama? Nala. Ah, Nala, Nala, Nala. Oh, mira. Mira, ahí está. Veamos la mascota. Ay, espérate, ya vemos... Mira, mi conejo se llama... Esa, el perrito de Samanta. Espérame, Luchi, espérame. ¿Qué es mejor? Listo, mira. Ay, es un gatito chiquito el de Luciana. Mírenlo. Y el perrito de Samanta. Mírense, va a dar picos y todo. Está dando picos en esa trompa. Dime. Tengo una perra que se llama Nala. A ver, cuidado, te muerde. Ah, mira el conejo. Mírense conejito tan lindo. Ay, mira, ahí se le ve la trompita. Esto, yo le tengo una mala noticia y otra buena. Mira, el conejito de milagros está ahí robando cámara. Uy, está grande. Ya está listo para echar a la olla. No, mentiras. Mentiras, todavía no. No, mentiras, toca cuidar al conejito. Qué pecado. La noticia mala es que perdió unos gatos chiquitos. Ah, caramba. Bueno, listo, nos vamos con teatro. Hola, Julián Andrés Hernández. Nos vamos con teatro. ¿Quieren ver teatro? Bueno, voy a silenciarlos para que veamos teatro. Dime, papi, que se te perdieron los gatos. Dime, dime porque se nos pasa el tiempo. Y se me fueron a conseguir una mamá porque eran renaciditos. Ah, bueno. Bueno, listo. Vamos a ver teatro, Neymar. Lo mostré porque era antes que teníamos que hacer todos los mandamientos de Dios. Espera, 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 espera. ¿Está? Espera, espera, espera. Yo tiene que agradecer a todos. Espera, espera. ¿Está por qué? Porque si hablamos al mismo tiempo no nos escuchamos. ¿Listo, Neymar? Vamos a escuchar a Neymar ahora sí. Habilita el micrófono, Neymar, y cuéntame. Es que si hablamos todos al mismo tiempo no nos escuchamos. Eh, profe, yo entendí que Dios puede darnos las cosas, pero igual debemos obedecer. Claro que sí. Lo que yo. Lo que yo. ¿Pero? Dime, dime. Ah, espere, espere un momentito. Yo, profe. Eh, Mariana que está levantando la mano. Espere, vamos a hacerlo por orden ahí. Rápidamente, Mariana. Listo, Mariana, Mari, Mari. Que tenemos que respetar. Que tenemos que respetar el nombre de Dios. Listo, Alessandro, cuéntame. Ya vamos con la princesa Gabrielis y con Valeria. Que tenemos que hacer todos los mandamientos que nos digas Dios, porque después nos castiga. Exacto, él nos castiga quitándonos cosas que nos gusten, tal vez. Gabrielis Franco, dime, mi corazón. Qué época si Dios nos pone a hacer lo que nosotros no queramos, lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, Dios no quita lo que más nos gusta. Exacto, a veces nos metemos tanto en el computador que nos olvidamos de todo. Bueno, Milan, hágale, hágale, Milan, y sigue Valeria. Hágale, Milan. Profe, 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 que Dios, que Dios era el mejor amigo de ella. Eso, claro, que Dios era el mejor amigo, pero ella la estaba pasando un segundo lugar. Dime, Valeria. Espérame, espérame, que vamos con Valeria. Uy, ya está Joshua. Joshua, ya había Joshua, sí, Joshua, que está por ahí, sí. Profe, uno tiene que obedecer las palabras y no tenemos que robar y desobedecer a Dios, porque Dios nos puede castigar con las cosas que nosotros queremos tanto y no nos puede quitar eso Dios y no obedecemos a Dios. Muy bien, Valeria, a ver, Joshua, Joshua. Uy, ¿quién me habla por ahí? Alison, Alison. Espérate, Joshua, dejamos a Alison y sigues tú y ya seguimos. Dime, Alison. Sí, a veces en el salón de clases nos encontramos por ahí un colorcito y lo vamos guardando, que un borradorcito y lo vamos guardando y vamos llenando nuestra punta a lápiz y así sea pequeñas cositas, pues hay que volverlas, ¿no? Eso, muy bien, dale. Joshua, ¿listo, Joshua? Espérame, ya. Digo una cosa que no sé. Espérate, espérate. Un coso que no es de nadie y hasta tirado al piso lo cojo, lo dejo ahí o... No, se lo llevas a la profesora. Que es suyo o no. Sí, se lo llevas a la profesora y la profesora lo tiene ahí porque de pronto puede ser de un compañero en la jornada mañana. Entonces, si no es nuestro, nosotros sabemos que es nuestro y que no. Si no es nuestro, tenemos que volverlo. ¿Sí o no, Marielis Sáenz? Profe, profesor. Profe, es a la profesora y te toca levantar la mano. Sí, toca levantar la mano. Espera, Marielis, adelante. Y Joshua, ya le dije a Joshua, pero espérame. Dime, Marielis. Yo entendí que si hacemos algo de eso, obedemos a Dios. Robamos a Dios, no castiga lo que más queremos. Exacto. Y ustedes saben que hay diez mandamientos que son las instrucciones claras que Dios nos da para vivir súper bien. Y la pirata, pues, el código uno que era el que no estaba amando a Dios sobre todas las cosas. Y el número ocho que era el que se robó un lápiz. Dime, Milagros. Yo entendí que el niño roba algo, toca buscar al dueño de esa cosa para romper. Hay que devolvérselo. Hay que devolvérselo. Muy bien. Y ahora sí, Joshua, espérate que quiere escuchar a Joshua. Ya escucho a Luchi, a Dana y me falta nadie más. Listo, Joshua, ahora sí. Y Joseph. Nunca debemos hacer cosas malas porque si no, no nos vamos a quitar lo que nosotros vamos a querer. Nos van a hacer muchas cosas malas. Y nosotros vamos a hacer el tiempo que tenemos algo por diez. Y nos vamos a hacer la misa. Uy, este mal habla rapidísimo. Uy, pere proceso todo eso que dijo. No, exacto, que Dios quiere que cumplamos los mandamientos porque si no vamos a perder las cosas que nos gustan. Muy bien, Yeshua. ¿Y sabías que Yeshua es un nombre y quiere decir Jesús? Creo que es en otro, pero Yeshua quiere decir Jesús. Dime, Luchi. ¿Luchi me iba a decir algo? Luciana. Ah, Karencita, Karencita. Adelante, Karencita. ¿Qué hay que decir a Dios? ¿Qué hay que decir a Dios? ¿Qué hay que decir a Dios? ¿Lusión? Yo tengo la mano levantada. Muy bien, ¿qué hay que decir a Dios? Muy bien, Luchi. ¿Y Karencita qué me va a decir? Y ya voy con Joseph. Levantada. Sí, Danita. ¿Qué es lo que Dios nos hace? Eso, muy bien, muy bien, muy bien, Karencita, muy bien. Espérame, Elison, espérame, espérame, que es que me falta Dana y Joseph. Me falta Dana y Joseph y continuamos porque nos quedamos aquí. Listo, Dana, adelante. Ya voy con Joseph. Qué pena dejarte de últimas, mi querido Joseph, pero ya sigues tú. Dale, Dana, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Yelison. Feliz cumpleaños, mi hermano. Listo. Gracias, profe. Listo, papá. Listo, Dana, adelante. Profe, es que cuando no me dice mi amigo, mi compañerito hable. Espérate, Neymar, espérate porque es que le di la palabra a Dana y ella está hablando y si tú hablas sin levantar la mano, no es que nos cruzamos. Adelante, Dana. Yo tengo dos cosas. Dime, la primera. Yo entendí que ellos, si uno roba algo esto, le ponen el castigo y le quitan las cosas. Sí. Y el segundo. Sí. El segundo entendí que la chica le quitaría el gorro por robar el lápiz, el color y eso. Sí, correcto. Muy bien. Ella dice que iba, se robó el lápiz para escribir el primer mandamiento. Imagínese eso. Pero aparte de esos mandamientos, ¿cuáles otros conoces, Joseph? Joseph, adelante. ¿Cuál, papi? Hoy ya casi se va a acabar el mandamiento y sigue mi cumpleaños. Ah, ok, ok. El hombre conoce el cumpleaños. El cumpleaños es bien. Otro es no matar ni una bosca, ni un insecto, ni un animalito. No matar desde ningún punto de vista. Dime, Ángel. Uy, excelente, chévere. Bueno, y hay diez mandamientos que hay que cumplir. Entonces, de este teatro, mis queridos chicos, no va a haber tarea. No va a haber tarea porque no iba con una actividad. Entonces, hoy no tienen tarea del teatro. Hoy no hay tarea del teatro. Espérame, espérame un momentico. Espérame un momentico. Voy a explicar la siguiente actividad. Listo. Entonces, no hay tarea del teatro. El teatro no venía con una hoja de trabajo hoy. Entonces, simplemente, la reflexión era la invitación a que sigan los mandamientos de Dios, que son esas instrucciones poderosas que Dios tiene para que nuestra vida sea de bendición. Dime, Juanjo. Profe, descubrí algo. ¿Te acuerdas dónde aparecen los stickers? Los stickers. Para uno opinar, el de risa, el de sorprender, el de corazón y el de todos esos. Sí, sí, sí. Descubrí unos tres punticos, le di ahí y aparecen todos los emojis para uno ponerlos. Uy, ya los vamos a poner, a ver. Ay, no, espérate que este no era el trabajo. Uso de la regla. Ya, ya, ya lo miramos a ver qué otro emojis hay. Listo, muchachos. Ay, este sí es el trabajo. Se los voy a explicar, pero véngale, miramos a ver. Ahora sí, Neymar. Neymar me iba a decir algo, papá. Dime algo porque ahorita te dejé con la palabra. Eh, profe, es que no me he conectado a las otras clases porque antes estaba constipado. Ah, ok, ok. Ah, sí, mira, mira. Tienes razón, Juan José, mire. Ya puse el lagartico ahí. ¿Sí ven? Eso, ahí las reacciones, hay tres punticos. Y ahí están todos los emojis, todos. Mire, puedo poner el violín que le gusta a Josep. Listo. Ay, súper. No sabía eso, Juan José. Chévere. Profe. ¿Cierto, profe? Sí, está chévere. No lo había, no lo utilizaba mucho. Y mire, cuando estoy enojado. Escucha música de Dios. Dime, papi. Profe, mire, me salieron los nuevos emojis. Sí, ahí salieron. Pero no sé si en el celular, la verdad, no, no, no sé. Espera, yo miro. En el celular creo que no se... Ah, sí, sí se puede igual también. Miren, en el celular también hay emojis. Ah, ah, ahí lo puse uno de mi celular. Listo, súper bien. Pero, profe, ¿cómo hago para poner un emoji? Un emoji, el emoji, vas a buscar donde dice reacciones. Tiene una carita feliz con un signo más en la parte de abajo. Esto en el computador. Y salen tres punticos suspensivos y ahí. Y en el computador, en el celular aparecen... Mirando chat dos. No, póngame cuidado, póngame cuidado. Es que estoy mirando. Desconectar audio. No, 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 por ahí no es. En el celular, usted toca la pantalla. Escúcheme, escúcheme. En el celular toca la pantalla. Toca la pantalla y al lado del participante salen tres punticos. Y abajo... Yo ya encontré esa página. Ya, eso. Y abajo salen todos los emojis. Miren, pueden poner... Uf, ahí de todo. Un gato. Un balón de fútbol, miren. Balón de fútbol. Ahí lo puse. Pueden poner... Ah, bueno, no sabía. Chévere. Chévere eso, mi querido Juan. Un sol, miren, pueden poner un sol. Todos los emojis. Bueno, súper. Listo, voy a explicarles la actividad, mis amores. Les voy a explicar la actividad. Ustedes están aprendiendo a utilizar la regla. Esta es la actividad que me van a hacer para la próxima semana. Entonces, ¿cómo se hace esta actividad? La hoja está dividida en cuatro secciones, mis queridos pollos. En cuatro secciones. ¿Cómo deben...? Bueno, ustedes ya saben cómo coger la regla y demás. Pero, ¿cómo se va a hacer esta actividad? Sencidísimo. Van a comenzar desde el punto rojo hasta el número. El A con el 1. El B con el 2. El C con el 3. ¿Listo? El D con el 4. Espérate, espérate un momento. Silenciamos que hay un micrófono abierto. Gracias. Hay un micrófono abierto. Estamos escuchando los reclamos de la mamá. Profesor, usted por yo siempre pone esa tarea horrible. ¿Esta tarea es horrible? Uy, no. Pero yo con tanto amor que se la pongo. O la E con el 5. Porque quiero que aprendan a utilizar la regla. ¿Les han parecido feas las tareas del uso de la regla? ¿Muy difíciles? No, profe. A Milagro le parece horrible. Pero bueno, mire. La A con el 1. La B con el 2. Y lo mismo por este lado. La A con el 1. El B con el 2. Ustedes son unos duros ya. El C con el 3. El D con el 4. El E con el 5. El F. Esa es la última tarea de estas. Con el B. El G con el 7, señor. El H con el 8. Profesor, esa tarea es bonita. El I con el 9. Y el J. Queda muy chévere. Queda como una torre. Es la misma que hicimos. Ahora, ¿qué? Profesor, esa tarea es bonita. Eso. ¿Y qué diferencia tiene esta tarea con las demás? Que hay que comenzar también desde abajo. Mire. El A con el 1. El B con el 2. Queda como una estrella. El C con el 3. Entonces, el D con el 4. ¿Listo? Entonces, por cada uno de los cuatro lados van a comenzar a hacer sus líneas. Bueno, si ustedes hacen esto, se van a volver unos duros utilizando la regla y se van a acordar del profesor Camilo. Ah, este profe Camilo nos pone a hacer estas figuras. Y es una actividad que no es para niños chiquitos como ustedes, pero yo confío y estoy seguro que ustedes son capaces de hacer esto y mucho más. ¿Listo? Eso lo aprendí cuando comencé a trabajar con niños de primaria como ustedes. Sí, profesor. Que sí pueden. Porque a veces uno, ¡ay! No, el niño no puede hacer eso tan difícil. Claro que sí puede. Ja. Pone la regla, va aprendiéndose las letras, va aprendiéndose los números y aparte... Profesor, yo sí puedo. Claro, todos pueden. Sí. Ahora, si no pueden, van a ver este video una vez termine la clase, bueno, me quedó algo mal por ahí. Pero así les debe quedar esta súper tarea. Uy, queda chévere, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal queda esa tarea profesional? Esa tarea quedó bonita. Queda chévere. Tal vez se van a demorar un poquito, pero con una buena regla, un lápiz bien afilado, y si necesitan ayuda, le dice, mamita, venga, me ayuda. ¿No sabes que los niños no pueden mantener cosas afiladas? Sí lo sé, pero por eso te estoy diciendo que tienes que trabajar con un adulto responsable. Pero entonces, ¿cómo hace para escribir bien bonito si no tiene un lápiz bien afilado? ¿Cómo hace para dibujar bonito si no tiene un lápiz bien afilado, Neymar? Sí, obviamente que es peligroso como todo en la vida, pero pues hay que utilizar las cosas bien. Señor, señorita. Dime, dime, Alison. ¿Profe, eso es de alguna guía? Sí, no, no está en la cartilla. Yo la voy a compartir el día de hoy, esa guía, ¿listo? Yo la comparto, claro, yo la comparto por el WhatsApp, y son las guías que hemos visto. Bueno, no hemos visto algunos de los trabajos del WhatsApp web, los voy a mostrar ya antes de que se me olvide. Bueno, profe, hoy vamos a hacer un video de pixel art. Pixel art, no, ya el pixel art, ya trabajamos mucho en pixel art, ya acabamos el tema del pixel art. Pero es que yo a veces en la casita yo hago pixel art. Ah, sí, sí, claro. Fácil es, pero es que quiero aprender a hacer los difíciles. Ah, bueno, no, pero es que los pixel art sí tienen su dificultad. Bueno, voy a felicitar a todos los que me enviaron tareitas, vamos a ver aquí rápidamente algunas de las tareitas que me entregaron. Estoy muy contento porque me entregaron muchísimas tareas. La clase pasada hicimos unas tareitas con palillos y con plastilina, que eran los polígonos. Y en clase alcanzamos a hacer, en clase alcanzamos a hacer cinco figuritas. Hicimos el triángulo, el cuadrado, hicimos, bueno, hicimos varias. Pues voy a felicitar aquí a varios que me entregaron, espere que me pasé por aquí iba. No, esto ya lo califiqué, perdón. Esto ya, comenzamos desde acá, desde aquí comenzamos. Entonces un trabajo, esto me lo mandó Lina Torres, es la mamita de Juan José, Lina Torres. No, ¿quién es Lina Torres? Que no supe quién era Lina Torres. Me lo mandó Lina Torres, me mandó estos súper trabajos, pero no venían. Ah, Karen Sofía Sierra, ya. Karen Sofía Sierra, un abrazo para Karen Sofía Sierra. Lina Galeano, esto creo que es de Juan José, ¿sí? Ese súper rectángulo. Dime, esto me lo mandó Juan José también, las otras dos figuritas, triángulo y cuadrado. Esto me lo mandó Ángel Manuel Pérez, súper bien Ángel Manuel, esas figuritas con plastilina. Karen Sofía Sierra, también me entregó esos polígonos, espectaculares. Esto me lo entregó Valery Puentes, ¿cierto que sí? ¿Esto es de Valery Puentes? Valery Puentes, dice, o Valery Camila Popayán, no sé, es que no me escribió sino Valery. Entonces no supe. David Santiago Camacho, espectacular el trabajo, muy, muy bonito. Neymar, mire, Neymar, ahí está su trabajo, mi hermano. Ahí me mandó el trabajito Neymar, mire, ahí me mandó fotos Neymar, muy bien. Esto me lo mandó Salid Mariana Montenegro, que está muy juiciosa, que me mandó los polígonos. Milagros de Jesús, me manda esta súper tarea, un abrazo también para Milagros. Un saludo a todos los papitos y mamitas que me mandaron saludito el día del maestro. Súper bien, muchísimas gracias. Esto me lo mandó, mire lo chévere que queda. Es difícil, pero queda muy bonito. Ángel Manuel Pérez me mandó ese súper trabajo. Este es de Gabrielis, también me mandó su trabajito. Gabrielis me mandó sus figuras con palillitos, súper bien, Gabrielis. Esto me lo mandó Ángel Manuel, la guía de la cartilla. Ángel Manuel me mandó esas actividades que estaban en la guía. Esto me lo mandó Milagros, que me dijo, ajá, profe, ¿viste mis tareas? Miren, ajá, ahí se las estoy mostrando. Sí las vi, claro que sí. Esta sí no quedó muy bien, vamos a dejarla así. Esto me lo mandó Steven, no sé quién es Steven, ya miro. Ahí ya me va a decir, ah, no, Steven creo que es de María Fernanda. Buenas noches, profesor Camilo. Este es el trabajo de María Fernanda. María Fernanda Rodríguez, claro, muy bien. Esto es de María Fernanda, un saludo para María Fernanda. Esto también es de María Fernanda, un saludo para María Fernanda. Esto me lo hizo Milagros, pero no era con la brocha, era con la línea recta, ¿recuerdas? Pero bueno, listo, súper, lo intentó. Esto me lo mandó Angie Díaz, el corazón blandito, todo bien lindo. Mira esa foto, mejor dicho, súper profesional, guau. Eso queda, mejor dicho, Angie Díaz me manda la guía y Angie Díaz me manda los polígonos. Qué bonitos. Esto me lo mandó Denise Valeria Barberi, que no se conectó hoy. Dime, y esto mire tan bonito, qué feo. ¿Te gustó lo que descubrí? Sí, gracias, Juanjo. Muy buen descubrimiento, no sabía. Esto me lo mandó Denise Barberi. Denise Barberi, un saludo para ti, no se conectó. Anthony Bácares, ¿se conectó Anthony? No sé, me manda esta súper actividad Anthony, la guía de trabajo y los polígonos. Y me mandó la figura. Por aquí, esto me lo mandó Jerickson Artigas. Creo que Jerickson, muy bien. Jerickson está muy juicioso. Chéverísimo la participación. Un saludo para tu mami allá en casa. Y listo, eso fue todo lo que me entregaron por WhatsApp web. Voy a explicar la última actividad para despedir nuestra clase. Dime, explico la última actividad. Ah, me falta la de Joseph Pérez, que es que Joseph siempre se me pasa, mi amigo Joseph. Por aquí lo tengo. Joseph me entregó, bueno, Joseph me mandó esta súper foto al día del maestro, mi amigo Joseph. Aquí delante de tus compañeros, quiero agradecerte. Agradecerte por ese súper mensaje que me llenó, me hinchó el corazón. Y también me mandó un video, mire, el hombre me mandó una canción. Mire. Tan bello, gracias Joseph. El hombre me tocó una canción. A ti, a Lucrecia, bueno. Vamos a adelantar un poquitico. El hombre se lo manda a las tareas al WhatsApp. Sí, claro. Espérate que Joseph quiere ver el video y te lo agradezco porque me dedicó una canción. Mire, el hombre es un pianista tremendo. Vamos a ver qué es lo que toca el hombre. Sí, ahora. Gracias. Uy, gracias Joseph. Ese fue mi regalo del día del maestro, mire. Feliz día de mi amigo profesor Camilo. Gracias a todos los que me mandaron mensajitos. Gracias, de verdad. Mire qué bonito. Gracias, profe. Muy bonito. Y esta es la tarea súper guau de Joseph. Me hizo los polígonos con palicitos de colores. Súper. Muy bien, Joseph. Y estoy muy contento con todas esas súper tareas. Así que les mando un abrazo a todos los papitos que han estado ahí súper juiciosos. Ahí con sus tareitas. Listo. Y voy a cerrar la clase, chicos, explicándole la última tarea. Solo que tenemos una tareita que es el uso de la regla. Y vamos a hacer nuestra tarea en Paint. ¿Listo? Van a poner mucha atención. Ahí lo estoy dejando en el video. Pero vamos a hacerlo en Paint. Listo. Los que no tienen Paint. Los que no tienen Paint. En el celular pueden utilizar la herramienta de Paint para Android. Entonces voy a explicar de qué se trata la tarea. Muchísima atención. La herramienta que vamos a ver se llama la curva. La va a poner gigantesca. Pongan cuidado, chicos. Esta es la curva. Mire. Ahí se la pongo. Ahí se está viendo grande. Ahí la están viendo, chicos. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. No la estoy viendo, profe. No la estoy viendo. ¿Cómo es? No, profe. No, tampoco, profe. Uy, sí, ahí la estoy proyectando. A ver. Yo no la veo. No sé lo que parece una N, ¿cierto? Espérate un momento. Sí, voy a volver a compartir para que se vea. Y me dicen si sale o no. Es una, si parece como el chulito de la N. A poner más grande. Mírala, es esta. Esta es la herramienta. Y ahí se está viendo. Ahí se está viendo grande, ¿sí o no? Esta es la herramienta. Listo. La herramienta se llama la herramienta curva. Y sirve para hacer todo tipo de curvas. El trabajo que vamos a hacer es un pescadito. Póngale mucha atención cómo lo van a dibujar. Ok. Pero quito la lupa para que se vea mejor. Entonces, para hacer nuestro pescado, voy a utilizar... ¿Cómo se llama la aplicación? Este es Paint. Este es Paint para computador. Paint. ¿Listo? El que tenga celular lo puede hacer en Paint para Android. Ya lo hacemos. Pero es que en el celular no viene esta herramienta. Pero ya miramos cómo lo podemos dibujar, ¿vale? Ya ahorita lo miramos. Entonces, en esta herramienta de Paint, lo primero que van a hacer es una línea recta. Para hacer una curva, comenzamos con una línea. ¿Listo? Luego, suelto el botón del mouse. Luego, le doy clic por esta zona y saco torcidito, saco chueco. Así, mire. Saco para un lado. Luego, le doy clic por el otro lado y enderezco. ¿Listo? Entonces, me va a quedar como una curvita. Ahora voy a hacer la curva de abajo. Hago con la herramienta curva, ¿no? Trazo una línea de este lado al otro. ¿Listo? Saco chueco hacia un lado y enderezco hacia el otro. ¿Listo? Que quede como un huevito. Va a quedar como un limón. Va a ir quedando como un limón. Luego, trazo una línea de arriba hasta abajo. Con la curva, saco torcidito hacia arriba y enderezco hacia abajo. ¿Listo? Vamos a hacerle la colita. Una línea de arriba hacia abajo. Saco torcidito hacia arriba y enderezco hacia abajo hasta que toque el cuerpo del pescado. ¿Listo? Súper bien. Luego, con la línea recta que ya hemos visto en clases anteriores, vamos a trazar una línea de ahí hasta acá. ¿Otra línea? De ahí hasta acá. Dime. Una línea de aquí hasta acá. Lo que estoy haciendo justo ahora. Ah, listo. Pero me puedes ir esperando mientras que explicas. Parezco. Ya lo vamos a hacer en la otra herramienta. Miren, con las líneas rectas hacemos esto y hacemos esto. Y creo que me faltó una letica. Listo. Con líneas rectas le hacemos las aletas. ¿Qué nos falta? El ojito. Entonces, con la lice que la hemos trabajado también, hacemos una lice y hacemos otra lice. Y por último, pintamos. ¿Qué color lo pintamos? Díganme, pues, ¿de qué color lo pintamos? Yo le haría azul. Azulito. Azul. Bueno, vamos a echarle azul y vamos a echarle naranja aquí en la carita, un naranja clarito. Y le hacemos, le hacemos, le hacemos el agua. Bueno, ustedes lo van a pintar del color que quieran, ¿listo? Listo. Y ahí ustedes le pintan con la brocha o pincel burbujitas, bueno. Burbujitas blancas. Bueno, no pasa nada. Bueno, no, no puede dibujar las burbujitas bien. Bueno, ustedes dibujan burbujitas. No pasa nada. Este es el pescadito que me van a hacer. Yo sé que lo hice un poco rápido, pero lo voy a repetir. Vamos a tratar de hacerlo en Paint para Android ahora. No entendió. Listo, póngale cuidado. Voy a mirar. Voy a mostrarlo. No sé cómo se llama el de, del celu. En celular la herramienta se llama Paint para Android. Espera a ver si lo encuentro porque ahora no lo veo. A ver si alguien lo ve. Me dice Paint para Android. Aquí está. Paint for Android. Se llama. Paint para Android. Esta, esta. Ustedes ya me han mandado. Me han mandado. Paint for Android. Ahí está. Le dicen pintura avanzada. Y bueno. Eso salió una propagandita. Y mire. Ahí salió. Vamos a tratar de hacer nuestro pescado en el celular. Ahora. El Paint para Android no viene con la herramienta curva. No la trae. Android. Entonces vamos a utilizar la delice. Mire, vamos a utilizar la delice. Vamos a hacer una delice. Así alargadita. Paint. Android. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Una delice. Luego ponemos un circulito. Uy no, pero espere que ese no me gustó. Pero borramos. Ay, caramba. Espere que la estoy embarrando. Espere. Momento. A ver cómo deshago. Perdón. Yo voy deshaciendo porque la embarré ya. Entonces. Con el circulito. Con el circulito. Voy a hacer un circulito. Ay. Espere que la estoy embarrando. Pero voy otra vez. Espere que me está tomando el pelo. Está como un poquito lento. Paso número uno. Cojo la delice y hago una delice larguita. Miren la herramienta que cogí. Número dos. Cojo el círculo. Y voy a hacer un circulito. Bueno, ahí no. Como este arranca como desde el centro. Voy a poner mi dedito acá. Y voy a hacerlo. A ver. No. Perdónenme. Momentico. Cambio. La herramienta. Espérate que me está tomando el pelo. Ya, ahora sí. Listo, miren. Estuve fuera de clase porque está buscando, está escribiendo y está escribiendo esto y me faltaba Android. Espere un momentico, un momento. Listo. La segunda parte es con un circulito y hace una bolita. Listo. Luego coge el borradorcito y vamos a borrar con mucho cuidado esto. Vamos a borrar con cuidado la mitad, pero es que no sé cómo se agranda, cómo se agranda el borrador, cómo agrandamos el borrador. No sé, no lo he podido agrandar. O voy a pintar. ¿Dónde está el lápiz? Sí, ¿dónde está el lápiz? Espérate, voy a hacer como, voy a pintar un cuadrito cruecito. Dónde está el lápiz, ahí está el borrador, sino que me sale muy chiquitico. Y quiero borrar, bueno, voy a tratar de borrar. Ustedes van a tratar de borrar la colita. Van a dejar un pedazo de circulito. Es que no sé. Listo. Van a, bueno, es que no sé, no puede agrandar el borrador. No sé con cuál se agranda el borrador. A ver, herramientas, salen herramientas. O voy a dibujar un cuadrado blanco. A ver si me funciona también. Listo, también. Listo, voy a utilizar el borradorcito. Luego voy a coger la recta y me voy a hacer, es que con el, con este pan para Android está más difícil. Es que tengo que poner negro el color. El color es negro. Listo. Y vamos a hacer estas rayitas. Las rayitas de la cola, las rayitas del pescadito por acá. Las rayitas por acá. Bueno, les cuento que este pescado se me dificultó bastante en, en el celular. Está difícil, está difícil en el celular. Tocó con el lapicito. Profe, yo le estoy dando a, le busqué por en esto la, esta la aplicación y escribí bien, pero no me apareció. No, profe, eso se, ¿cómo se llama la aplicación, profe? Esta aplicación se llama Paint para Android, pero ¿saben qué? Yo les voy a recomendar otra. Voy a recomendarles otra. Voy a tratar de, aquí en el celular, póngale cuidado. Profe. Eso se los había recomendado. Pónganme cuidado un momentico. Vamos a trabajar la herramienta que, la de Paint en línea. Entonces, en su celular va a entrar al navegador, al navegador de internet. Está un poquito lento mi internet. Van a entrar al navegador de internet y van a escribir Paint en línea. Espere, porque ahora se me bloqueó el celu. Espere, tengámosle paciencia. Van a escribir lo siguiente, mire. Espere que ahora se me, se me está bloqueando aquí el asunto. Van a escribir Paint en línea. Miren, van a escribir esto desde su celular. Paint en línea. Póngale cuidado cuál vamos a utilizar. Que este, si no le apareció a Neymar, entonces vamos a utilizar Paint en línea. Y se van a meter uno que se llama JS Paint. Este, miren. JS Paint. Pero es que yo les mando el enlace. Este es el Paint que sale para, es el mismo Paint de computador, pero se puede trabajar en el celular. Vamos a ver cómo me va con la curva. Cojo la curva, ¿listo? Trazo una línea, saco chueco y enderezco. ¿Sí ven? Con este sí me fue bien y lo estoy haciendo desde el celular. Trazo una línea, saco chueco y enderezco. ¿Cómo se ve la imagen de la aplicación? No, esta no es una aplicación, es una página web. Mire la dirección, jspine.app. Y es para el navegador del celular. Es más fácil y con esta la podemos hacer en nuestro celular. ¿Listo? Mire, la línea recta, hacemos la colita. Obviamente que con el mouse es más exacto, es más preciso. Con el dedo, pues me va a quedar así como medio chuecongo, medio feongo. Pero bueno, ¿listo? Pero usted lo va a intentar, usted lo va a intentar allá desde su casa. Dime. Listo, bueno, no me quedó tan bonito. ¿Ve cómo se llama la aplicación? Esto se llama jspine. 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 Listo. Pero yo lo mando por WhatsApp. Sí, yo lo mando por WhatsApp ahorita. Y lo pintamos, me falta el ojito. Vamos a ver cómo lo va. Vamos a hacer el ojito. Y con la brochina. Esta es una página web que se puede utilizar desde el celular. Desde el celular se puede utilizar. Pero ¿cómo se llama? Yo ya les mando el enlace, les mando el enlace al WhatsApp. ¿Listo? Para que lo puedan trabajar. Para que lo puedan trabajar desde ahí. Para que lo puedan pintarlo de rojo. Listo, vamos a pintarlo de rojo. Esperen, trato de hacerle el ojito. Bueno, vamos a pintar. Es que con el celular es bien difícil, les cuento. Con el celular es súper difícil. Lo pinté de negro. Bueno, ustedes van a mirarlo. A ver, les voy a decir edición deshacer porque la parré. Ay, me salí. Ah, no, espere un momentico. Espere, 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 espere. No, no se pudo deshacer. Voy a voltear la pantalla a ver si encuentro los colores. Es que no encuentro los colores. Ya. Ya encontré los colores, mire. Listo. Los colores. Voy a tratar de echarle rojo. A ver. Papa, píntalo rojo. Listo, mira. Ahí lo pinté rojo. Vamos a correrlo para acá. Y vamos a pintar la letica. Listo. Algo así, mire. Uy, sufrí mucho. La embarré ahí. Me lo tiré. Es que en el celular está bien difícil. Ya, listo. Listo. Bueno, voy a dejarlo así. Esta es una página que se puede utilizar desde el celular. Se llama JS Paint. Y sí trae la herramienta de la curva. ¿Listo? Bueno, ya les voy a compartir la página. Dime, 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 dime. Pero les voy a silenciar un momentico. Dime, dime, Juan José. Hice el PES como yo pude, profe. Listo, pero es que... Se va a dejar muy bien la línea. Bueno, le doy la última instrucción porque se me... ¿Cuál es la del celular? La del celular es JS Paint. Ya se las mandó por WhatsApp. La otra, la otra. La otra llama Paint para Android. Pero está más difícil. ¿Cuál es la otra? No, la esa, la Android no, la otra. Por eso, JS Paint. Y esta es Paint para computador. El Paint que está en el computador. El otro se llama JS Paint. Y el Paint para Android. Chicos, pónganme cuidado. Y le voy a hacer la última explicación. La curva funciona en tres pasos. Paso número uno. Tienen que hacer una recta. ¿Listo? Una recta. Ese es el paso número uno. Se lo va a escribir acá. Paso uno. Hacer la línea recta. Paso número dos. Sacar la línea hacia un lado. Ese sería el paso número dos. ¿Listo? Y el paso número tres. Es enderezar la curva. Para este lado. Si ven mi puntero. Paso número tres. Entonces se lo voy a escribir acá. Paso uno. Línea recta. Paso dos. Voy a escribirlo acá. Saco chueco. Voy a escribirlo así. Saco chueco. Y el paso número tres. Enderezo. ¿Listo? Y así se hace la curva. Se hacen tres pasos. Ahí les dejo esa última explicación. Y luego se hace hacia abajo. Voy a hacerlo rápidamente. Para que tengan la explicación. Entonces la línea. Saco chueco para un lado. Enderezco. ¿Listo? Luego voy a hacer la cola por este lado. De arriba hacia abajo. Saco chueco hacia arriba. Y enderezco. Hasta que toque el cuerpo del pescado. Ya se va a acabar la clase. Ya se va a acabar. Hago la línea. Un minuto. Saco chueco. Enderezco. Y luego con la línea recta. Comienzo a hacer esta línea. Hacer esta línea. Hacer esta línea. Hacer esta otra línea. La colita. Obviamente que hacerlo en computador es muchísimo más fácil que en el celular. En el celular es súper difícil. Lo acabé de comprobar. Pero yo sé que ustedes son unos duros. Y lo van a poder hacer. ¿Listo? Y ya acabamos nuestro pescado. Está súper fácil. Esta va a ser la segunda actividad con la herramienta curva. Listo, chicos. ¿Me pasé? ¿Ya me puedo salir? Me pasé de tiempo. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Les voy a poner su corazón. Chao, profesor Camilo. Chao, picos. Gracias por conectarse. Chao, profesor Camilo. Chao, Karen. Chao, Karencita. Alison Gil, Juan José. Chao, cuídense mucho. Milagros. Neymar. Jerickson. Jerickson. Chao, Gabrielis. Chao, todos. Luchi. Chao, Luchi. Anthony. Chao, Anthony. Chao, Alison. Mariana. Mariana Sara Isabella. ¿Qué te está diciendo? Chao. Chao, mono. Chao. Chao, profesor Camilo. Chao, mafe. Chao, Gabrielis. Gracias, mi amor. Valeria, Camila, Popayán. Chao, Marielis. Chao. Chao, chicos.